nuevo muesli alto contenido en proteína por tiempo limitado el lidl para sale a 2.99 chocolate y cereales ahí os pongo los ingredientes dentro de lo que se ve ya sabéis que con una mano siempre complicado y luego hemos visto también en la parte vegana fijaos jaca ecológica esta es la original también está esta otra sabor goulash yo nunca esto lo he probado no tengo ni idea los ingredientes y demás por favor dejarnos en comentarios a qué sabe la jaca y este sabor teriyaki así como siempre ya no queréis saber qué tal está buena idea luego también hemos visto fijaos este otro premium muesli de 50% de frutas y semillas ahí lo tenéis también y ahí de este otro tipo así que nada ya no diréis a ver qué tal está así que nada no te olvides de seguirnos para enterarte de todo un saludo